Es una victoria muy importante porque nos mantiene en la lucha de la pelea por la Europa League. Creo que el otro día el equipo también pudo conseguir la victoria. Hoy por fin ha llegado y esto nos tiene que dar fuerza para las tres finales que queda. Al final, cuando vienes en una dinámica de que no sumas los tres puntos, cuesta más coger la confianza, pero el equipo no pierde la cara, sigue peleando y hoy ha sido el día que a ver si podemos seguir con esta dinámica de sumar de tres en tres y podemos estar donde queremos a final de temporada. La verdad que encajar en el minuto dos de la segunda parte es un palo porque creo que hemos hecho una primera parte muy completa donde ellos no habían tenido ocasiones y en la primera de la segunda parte te empatan el partido. El equipo yo creo que se ha recompuesto bien y creo que al final hemos merecido la victoria y la hemos conseguido. Nuestro objetivo era volver a empezar a sumar de tres en tres, recuperar la confianza de todos los jugadores del equipo y yo creo que hoy es un paso importante. Ya el otro día en Granada estuvimos bien y creo que hoy es un paso importante y ahora a pensar en el partido del Leganés, a prepararnos bien y a ir a por ellos. Sí, la verdad que siempre contento por volver a jugar, por volver a competir y hemos podido ayudar al equipo a sumar los tres puntos, para eso estamos y a seguir trabajando para que lleguen más oportunidades. También muy contento por poder dedicarle la victoria a mi hija Valentina y a mi mujer y bueno, eso también es un punto que me hacía mucha ilusión. Sí, la afición se merecía estos tres puntos, tanto como nosotros, porque aunque no pueden estar aquí en Mestalla cada partido, se lo merecen porque siempre están apoyando, siempre sufren con nosotros y bueno, vamos a ver si podemos conseguir al final el objetivo que todos esperamos y así que estén orgullosos de nosotros. Sí, ahora mismo son todos finales, hay que ir partido a partido y hay que prepararse bien para el domingo, es otra final y hay que intentar sumar los tres puntos. ¡Gracias!